Hola, en este tutorial voy a ensanchar la cintura y las caderas de un pantalón y lo voy a hacer sacándole el fondo del bolsillo ¿Veis? Este corte que yo llevo aquí, por el fondo del bolsillo lo voy a sacar Se va a quedar, esta parte de aquí ya la tengo arreglada, ¿ves? Se va a quedar así, más ancho y a la cintura le incorporaré una goma elástica Tengo que empezar descosiendo la cintura de aquí hasta aquí Ya he levantado la cintura, la he abierto y ahora he tenido que descoser ¿Hasta veis este pespunte? Que es donde va sujeto esta pieza con el forro Hasta aquí he tenido que levantar la cintura Ahora, voy a levantar este lado hasta aquí Hasta donde está también el mismo pespunte que acabo de decir Esto de aquí también lo tengo que levantar Ya he levantado esta pieza que acabo de decir Y ahora esta de aquí la levanto también Bueno, ya he descosido esta parte como acabo de decir Y ahora, para que esto se mueva, lo que sujeta es el forro ¿Veis? Que el forro está cosido aquí al costado Y para que esto se mueva y se abra Tengo que cortar el forro este Aquí, aquí al costado Le doy un corte En el otro lado, cuando arregle este lado, lo descosí Pero veo que es mejor darle un corte y después sobrehilarlo Le damos el corte hasta aquí, hasta el atacado Hasta donde termina el bolsillo Esto de aquí lo sobrehilamos A este pantalón le tenemos que ganar 10 centímetros 5 en un lado y 5 en otro Cogemos el metro Y medimos Antes estaba aquí Inicialmente estaba aquí Medimos 5 centímetros Y ponemos La pieza Ponemos el alfiler Y ahora El forro Lo ponemos así, recto Y ponemos unos alfileres por aquí Medimos donde va a quedar este lado Porque ahora tenemos que pasarle un pespunte por aquí Sujetando esta pieza Quitamos este alfiler Lo dejamos aquí Que es la medida Y ahora Pasamos un pespunte aquí Sujetando esta pieza con el forro Le pasamos un pespunte por aquí encima Ahora vamos a cortar el trozo Que necesitamos Voy a poner goma elástica Y vamos a ensanchar 5 centímetros Tenemos que cortarlos 5 más 2 centímetros de costura Uno para cada lado Lo he cortado doble Uno para la parte de adentro Y otro para la parte de afuera Las piezas de goma Las ponemos Una a este lado Pasamos un pespunte aquí Uniendo esta pieza Tiene que quedar así Esta parte de adentro Y la parte de afuera Tiene que quedar igual Después pasamos unos pespuntes Por aquí arriba Y ya la cintura La pegamos al pantalón Hago lo mismo Con la goma exterior Lo giramos Estiramos así la cintura Y ella sola Se va Todas estas costuras Las ponemos abiertas Doblamos esto de aquí Y ahora me voy A esta parte de aquí A la parte de arriba Con las costuras abiertas Metemos los filitos Para adentro Y ahora le pasamos El pespunte Este de aquí Del filo Bueno, ahora nos queda Esta parte de aquí abajo Metemos la costura esta La doblamos para adentro Metemos el pantalón La de arriba Bien puesta Por último Le ponemos la presilla Aquí Una tacada arriba Y otra aquí abajo Bueno, ya lo tengo aquí terminado Ya lo estoy viendo Como ha acabado Por aquí Por aquí por delante Por detrás En este caso He ensanchado el pantalón 10 centímetros Porque es lo que necesitaba Esta persona En vuestro caso Lo que necesitáis Cada una En este pantalón Tenía la opción De sacar el fondo De bolsillo Y así Hemos agrandado Un poco las caderas He puesto La goma elástica En la cintura Que también Es más cómodo Y nos da Un poquito más De holgura En la cintura Si te ha gustado Este vídeo Dale al me gusta No olvides suscribirte Y comparte En las redes sociales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!